¡Ay! Pues, ¿qué irá a pasar? Eso lo sabremos más adelante, Chemita. Y yo le pregunto, ¿hace cuánto tiempo no cambia sus lentes? ¡Uy! Yo creo que ni se acuerdan o espera que se le rompan o ya quiere que se le rayen para hacerlo, pero la graduación cambia mínimo cada año y debemos renovarlo. ¿Qué hacemos, Pili? Pues, la fácil, lo más fácil es, Lince. Sí, de verdad que con la nueva forma de vida que tenemos es más difícil todavía. Estamos más tiempo en casa, los niños estudian en línea, pasamos horas frente a los dispositivos, ante las computadoras y lo que pasa es que vamos cambiando y vamos dañando mal los ojos. Si usted, por ejemplo, tiene diabetes, la glucosa va cambiando también durante todo el día, la vista va viendo menos de cerca, menos de lejos y eso lo puede hacer si tiene unos lentes convencionales, estarlos cambiando todo el tiempo. Así que hoy tiene la solución los únicos lentes autograduables que son Lince. ¡Ay! Me los pongo y digo ¡guau! ¡Ay! Me encanta, porque además, ¿sabes qué está muy bueno de esto? Que usted lo puede usar 30 días. ¡Graduados y perfectos! Ya, ya veo, ya veo, la graduación que tenga. Haga cuentas. Con Lince va a ahorrar la cita con el oculista, el armazón y el tío de lo que pesan unos convencionales. Así que, de verdad, tiene que hacer ese cambio ahora. Por todos esos beneficios se han vendido ya más de 2 millones y hoy usted también puede tenerlos con una oferta especial. Va a adquirir unos lentes Lince y de regalo va a recibir otros. Usted escuchó bien, esto es un 2x1. Vamos a mandarles gratis que sea un 3x1. ¿Ah, 3? 3. Ay, no, pues ya que andas tan chula, vámonos al 4x1. ¿No? Digo, pues ya que andamos por ahí. Oye, yo solo dije el 3, pero está bien, esa oferta es para el 14 de febrero todavía, pero vamos a darle ese 4x1. Usted paga 1 y se lleva 4. Además, si lo hace con tarjeta de crédito, gracias a esos de regalo. Que eso es una maravilla, por si fuera poco, no, no más eso. Los boletos, Pili, para el tenorio cómico y además son las últimas semanas, cheque eso. Además son las únicas semanas, las pocas semanas que quedan. O sea, llevarlos al tenorio, así que ya sabe, 4 al precio de 1, también se lleva el purificador, el unificador y listo. Esto es una maravilla, vamos a un corte y regresamos. Aquí, acuéntamelo ya. Gracias.